con nosotros el nadador paraguayo Mateo Mateus, ¿Cómo estás? Un saludo grande para vos, Mateo. ¿Cómo andamos? Muy buenos días, todo bien, muchísimas gracias por la invitación y feliz de compartir otra vez en el programa. Mateo, gracias por estar con nosotros, contanos un poquito, primero, ¿Dónde estás? Y segundo, ¿En qué estuviste compitiendo? ¿Qué trajiste? ¿Conseguiste la medalla de oro? Yo me encuentro estudiando ahora mismo en Estados Unidos, específicamente en St. Louis, que es la capital de Missouri y del estado, y sí, el fin de semana pasado tuvimos una de las grandes competencias digamos que sería a nivel universitario acá en los Estados Unidos, que serían los conference, se dividen en digamos diferentes tipos de conferencias las universidades, y después de eso, digamos, serían los grandes nacionales, todas las nacionales, que serían como tres semanas, Sí, me fue bastante bien, por suerte, este fin de semana pasado, esto venimos ya hace bastante tiempo entrenando, y bueno, se pudieron dar los resultados, por suerte. Qué increíble, ¿Verdad? Qué lindo saber que un talento paraguayo está rompiendo el line, algo que te gusta. Mateo, contanos un poco tus inicios, arrancaste nadando acá en Paraguay, en algún club, ¿Cómo fue para que se despierte tu pasión por lo que es la natación? Sí, bueno, mi familia quería que haga un deporte de pequeño, ¿Verdad? Entonces, me funcionó en la natación, yo empecé en el club deportivo Puerto Sajonia, prácticamente hice toda mi trayectoria por los siguientes 12 años ahí, desde los 6 años, después ya empezaba a ir a torneos internacionales, y bueno, me empezaba a gustar, a los 15, 16 años ya participaban sudamericanos, mundiales, juveniles, y bueno, nunca pensé que llegaría hasta, digamos, a conseguir, digamos, ir a los Estados Unidos a estudiar a través de una beca deportiva, digamos, pero simplemente se dio, gracias a todos estos años, digamos, de perseverancia, por así decir, y hacer lo que me gusta, obviamente, y bueno, yo creo que es una de las ventajas del deporte en sí, que te abre muchas oportunidades. Qué lindo, y qué lindo ver también en la imagen total de, ahí está, ahí está la imagen total de Mateo, donde se ve de fondo la albirroja, qué lindo saber que estás por allá, contanos un poco, ¿hay algún que otro compatriota que se encuentra también por ahí, que está también haciendo lo que le apasiona? Bueno, lo de la bandera es, bueno, es algo típico, digamos, como cada uno, sobre todo los estudiantes internacionales, en su cuarto, tienen su propia bandera, digamos, como para representar, para que sepan, ¿verdad? Y bueno, donde yo estoy, la universidad donde yo estoy, aunque yo sepa, no hay ningún paraguayo, pero en la cercanía, en otras universidades, en el mismo estado, sí, hay bastantes paraguayos. en Kansas, sé que hay una gran cantidad de paraguayos, y amigos también, y sobre todo, también haciendo deportes, lo que sería fútbol, báster, natación también, pero sí, hay una gran comunidad paraguaya también, por aquí. Contanos un poquitito, Mateo, ¿cuándo, ¿cuándo volvés a entrar a la piscina? Para competir, obviamente, pues seguro entrenás muchísimo. Sí, entrenamos todos los días, a las 5 de la mañana, antes de ir, y después de eso, vamos a clase, obviamente, y, o sea, mi día ya empieza a las 4 y media, digamos, de lunes a viernes, y, pero la próxima competencia grande sería en tres, en tres semanas, en Carolina del Norte, que serían los nacionales de Estados Unidos, donde, digamos, el objetivo principal es tratar de, de ser campeón, obviamente. O sea, para continuar nomás un ratito, esta, esto que ganaste, te abrió las puertas para esta otra, que es en tres semanas, o, o no, son correlativas. Sí, son correlativas, porque a través de esto, pude hacer las marcas, digamos, por así decir, para clasificar. Qué bueno. Y me habilitó a poder, digamos, entrar a los campeonatos nacionales de Estados Unidos. Mateo, ¿cuántos años tenés? 21. Se te nota súper joven, contanos un poco rápido, la dieta de un nadador, ¿qué tenés que comer? Porque está rajado, Mateo, el cuerpo, es el físico de, de, de los nadadores. Coméntanos un poco, comes muchísimo, vivís a base de lechuga, ¿cómo es la alimentación de un nadador? No, es muy variada, muchos carbohidratos, mucha proteína, comer por lo menos ocho veces al día, desayuno, media mañana, almuerzo, antes de la merienda, la merienda, después de entrenar, cena, entonces, es muy variado, mucha pasta, como dije, carbohidratos, proteína también, pollo, carne, digamos, no existe, como una receta mágica, sino que es, tratar de variar tu comida, y evitar, lo que serían, las grasas, las frituras, o sea, la comida mala, la comida rápida, sobre todo, y es más bien, crear un hábito, saludable, obviamente, y, repetir eso, todos los días, entrenando, diez mil, quince mil metros al día, requiere una gran cantidad de, de, de alimentos, que tu persona necesita, claro, es, simplemente, comer y comer cada, dos horas, por lo menos, meter algo en tu organismo, que sea bueno, para así poder, recuperarse, porque obviamente, no es, mes, no es que comer, y, eso es una cena, no es, enseguida se utiliza, se quema todito, hay que engordarse, exactamente, Mateo, sos un crack, sos un crack, gracias por llevar nuestra bandera, mira que con otro deporte, no estamos llegando, ni a Brasil, ni a Qatar, así que, qué bueno que contigo, y con nuestra bandera, podemos llegar a, a, a lograr esto, en Estados Unidos, éxitos en las nacionales, y seguramente, te vamos a estar hinchando, porque sabemos que te va a ir, súper súper bien, así que, te mandamos un abrazo, hasta Missouri, y te estás cagando de frío seguro, así que un abrazote, no te imaginas, súper, súper frío, bueno, muchísimas gracias a ustedes, por la invitación también, un abrazo grande, Mateo, Mateo, Mateos, es el nadador paraguayo, que ganó medalla de oro, en los Estados Unidos, así que, qué lindo, hablar de este orgullo nacional, 21 añitos, 21, Dios mío, vos que hacías a los 21 años, estaba chupando, Venus Media, siempre con vos, Venus Media, Venus Media, Venus Media,